Hola, hola, Kikos, queridos, vamos a empezar esta misión, nos quedan dos conspiradores y vamos a ver. Espera, antes de ir. Toma esto. Puedes usarlo para distraer al enemigo. Gracias, amigo. El hábito no hace al monje. Infiltrate en la abadía e inventa a Stefano de Pacnione. Muy bien. Oh, bombas de humo. Agh, ¿qué hago? Perfecto. Por primera vez puedo usar bombas de humo. Aun así, no sé si se puede trepar, creo que no. No sé si habrá mata tu objetivo antes de que sea recorriente de la abadía. De la ley. ¿Para qué? Para pedir protección. Si crees que al señor le interesan nuestros asuntos, es que eres un ingenuo. Pero, por favor, si te ayuda a pasar el rato, sigue engañándote a ti. Eso es una blasfemia. No es la verdad. Pero atreverse a negar que Dios existe. Es la única respuesta racional cuando te enfrentas a la afirmación de que hay un chiflado invisible en el cielo. Créeme, si lo que cuenta tu valiosa Biblia es verdad, Dios ha perdido del todo la cabeza. ¿Cómo te atreves a hablar así? Llevas sus hábitos. Solo porque gracias a ellos pude acercarme lo suficiente a los Medici. Pero tienes razón. Debería pensar en cambiarle después de acabar con el asesino. Oh, ese demonio impío. En esto estamos de acuerdo. Dicen que el diablo le ha dotado de fuerza y velocidad sobrenaturales. ¿El diablo? No. Son dones que se ha ganado él mismo entrenando. Es increíble lo que os cuesta atribuirle a cada persona sus propios méritos. Creo que si pudierais, convertiríais a todo el mundo en víctimas. ¿Qué? Te perdono que falta lo deje y tu lengua, Viberina. Sigue siendo uno de sus hijos. Te he dicho... Bah, ¿qué más da? Merrinja es como hablarle a una pared. Rezaré por ti. Como quieras, pero hazlo en silencio. Debo hacer guardia. Espérate. Espérate, idiota. Ahora sabré quién tenía razón ¿Dónde está Jacobo? Ya me da igual decirlo Se reúnen a la sombra de los dioses romanos Ahora te libero de tu miedo Requiescati en pache Vamos a escapar fácilmente Pasado es percibido Perfecto El hábito no hace al manje Completado Bolsa de humo Bolsa de bombas de humo Conseguida Aunque no suelo usarla la verdad Por lo menos en este juego No lo veo muy necesario Pero bueno Ya que estamos Salgo más Y... Y bueno Solo queda un conspirador más Así que Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!